¡Branco! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Nos fuimos! 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 ¡Vamos a la verga! Y no más que la verdad Ahí va con Pá Davey Con Pá Anthony A ver la ruleta viejo Por la piso de ruta Puro MS Record Pacto Pulichi ¡Papayo! Mi familia sufre al verme caer Otros lo festejaron Que vive confiado debe saber Morirá traicionado Todo lo que tengo le debo a Dios El quito multiplica Y yo la vida la pongo por dos Mis hijos, mi negrita No les tengo miedo a la muerte Que es lo único seguro que tengo ahorita Mi padre que gustó volverla a ver Las rejas son pa' hombres Se entra sin decirles quién es quién Y sales con buen hombre Yo soy la J, soy la R, soy El de la visión verde Tengo bien claro que para aprender Muchas veces se pierde Yo vengo de gente humilde Se lo que es estar abajo Caminando a paso firme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!